Vargas Llosa. ¿Y qué cosa era? Un plato de comida. Aquí estoy con Raúl, que es... Yo debería de volver a inventar el día del pisco sábado, entonces de repente algún... Gastón, alguno de los chefs peruanos, se puede estar escuchando esta entrevista. Bueno, he visto una vez a Gastón Acurio, lo he visto una vez en estos cuatro meses, y fue muy divertido. Le dije, mira, en tanta, yo voy siempre los sábados después de correr, de caminar, porque ya no corro camino, y pido un plato que he inventado yo. A ver. Y entonces me dijo, le dije, espero que le pongas mi nombre, son unos huevos que parecen, pero no son a la ranchera, porque son los huevos sobre pan campesino con la salsa de lomito saltado. Es un manjar. Qué rico. Entonces, espero que lo reconozca y que ponga en algún momento mi nombre a ese plato de mi invención. ¿Cómo se va a llamar? ¿Huevos a barcelosianos? Bueno, no sé. Creo que lo menos, lo más discreto sería huevos a lo Mario. Pero no los huevos de Mario, ¿no? No los huevos a lo Mario. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias también a ti. Gracias, Román. Que todo vaya bien y sobre todo...